Ojitos negros, cantadores Y nos vamos hasta tierra caliente Eso primo, hasta Guanajuato A Peñuelas, Carrizal, Carrizalito O a San Diego Ojitos negros, cantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros, cantadores Que si Dios quiere, nos vuelvo a ver Ay guacha, dile a tus padres Que no sean maleducados Tierra caliente Eso primo Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que tú me quieres y yo también Aquí te mando estas treinta flores Son el recuerdo de mi pasión Cuídalas mucho bien de mi vida Que es el recuerdo de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!